Oye, parece mentira, yo no sabía que yo a esta altura de juego iba a estar gustando tanto en la vida. Ay, mi amor, es que es hermoso. No, ya me lo habían dicho muchísimas, porque cada vez que yo conozco a uno me dice, me dice que soy hermoso. Ay, esa calvita tan sexy, esa frente, uuuh. ¿Te gusta, te gusta la calva grande? Me encanta la calva grande. Qué bueno, qué bueno, yo sé, por eso he querido estar contigo todo este tiempo. Y, 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 por eso he estado contigo y te he hecho esa clase de regalo grandísimo, y cosas que te gustan, y ese que te gustan. Me encantan los regalitos que me haces. Sí, pero entonces, oye, oye, te he traído por acá, por esta zona, porque tengo que arreglar una situación. A ver. Fíjate, fíjate, en esa casa, ahí en esa puerta, vive una que yo, tú sabes, te he estado moviando y, ¿entiendes? Entonces, como el que está volando a fuerza, a ella como que ya le gusta todavía, y yo quiero romper esa relación porque quiero quedarme contigo. Ay, qué pena por ella, va a perder un grano. Ay, qué bueno, qué bueno, ay, me gusta, me gusta, ay, 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 fresco, y mira, no vas a perder un grano. Mira, a ver, a ver, a ver. Déjame resolver esta situación porque hay que resolver en un momento u otro. Dele. Ahora abre la puerta, pero entre aquí... ¡Vamos! ¡Ay, eso! ¡Ay! Ha destruido. Tienes como cara de úlcera, ¿qué te pasa? Tú es que me siento mal, que me siento triste, y vienes con tu sarcasmo. Déjame tomar que yo resuelvo la situación. ¡No, no, no! ¡Está todo tuyo! Lo que pasa es que yo, pues, de que... ¿Te acordaste de dónde quedaba tu casa? ¿Te acordaste de mí, de que tenías mujer, de que tenías un hogar? ¿Te acordaste de que tenías responsabilidades? ¿Tú crees que es justo que yo esté pasando por esto? Que tú te vas y te pierdes días, semanas, y yo no sé nada de ti. ¿Tú crees que es justo de que a mí me dejes sola, pasando frío, todas las noches, y yo sin tener cómo darme calor? Queda comprobado que el que está bueno no forza. ¿Vieron? ¿Vieron qué máquina todavía está llorando por mí? Una situación, una situación que es... Ahora, yo quiero que tú me digas algo. Dime. ¿Y quién es ella? Ah, bueno, ella es mi nueva pareja ahora, y por eso he querido venir a decirte y aclararte ciertas situaciones. Me ha cambiado por ti. ¿Algún problema? ¡Ay, no! Tranquila, tranquila, no, no, yo no me voy a dar dolores de cabeza, yo te respeto. ¡Viste, viste, nada más! Respeto tu decisión, respeto todo, de verdad, yo lo único, lo único que quiero que me digas, tío Paco, es por qué me dejaste. Mira, 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 yo te voy a... ¿Cuál fue la razón de haberme dejado a mí por eso? Espérate, espérate. ¿Por eso? Por eso no, cariño, mira. Mira este huesito. Mira eso, mira eso. Piero, ponte ahí, ponte ahí, no te preocupes, que me vas a desesperar. Y entonces... Mira lo que está pasando ahora, mira. A ella yo le compré este babydorm. Entonces, yo compré este babydorm en la tienda y entonces al ver que no te servía a ti, pues entonces yo la conocí a ella y a ella se le queda bien. Fíjate, mira, le queda perfectamente, entonces, ¿a dónde te sirve eso? ¿A dónde? Ni siquiera como sostén. Mira eso, mira esto. Entonces, en vista de eso, como a ti no te sirve, yo la tengo a ella. O sea que tú a mí me cambiaste por ella porque a mí no me sirve este babydorm. Sí, claro. Ay, mi cielo. Ay, qué rica tuvo la selva. Explícame, perdón, perdón, explícame una cosa. ¿Y él quién es? Explícale. Tú a mí me cambiaste porque un babydorm no me servía. Yo a ti te cambié porque tú a mí no me sirves. Yo a ti te cambié porque yo también no me he Te llame para mí. Yo a ti te li response. Gracias por ver el video